¿Qué tal chicos? ¿Cómo está yendo vuestro día? Como siempre os recuerdo que si me dejáis un comentario en los vídeos os lo agradezco lo que sea, como si me queréis comentar yo que sé, que habéis desayunado hoy ¿vale? que eso posiciona mejor los vídeos, siempre que podáis dejarme un comentario yo os lo agradezco, además hace poco os lo pedí y la verdad es que me estuve riendo bastante con los comentarios que habíais dejado mientras los leía por la noche Bueno gente, os dejo esta partida creo que os la voy a dejar completa porque vais a ver pues que la cosa se pone bastante tensa porque estamos tomándonos el juego bastante en serio y vais a ver un poco el desarrollo que tiene la partida de esa forma así que nada, disfrutadla No saldemos Fuera de brecha está No entiendo nada Están disparando ya Fuera Tiene un par de tiros Sí, no piquen Fuera de verde El alien printer Sí, sí, va bien Ha entrado 90, 90, 90 Estoy cruzando yo gente por fuera conmigo ya Ha entrado, verde Printer ya, printer ya Se ha colado Otro más, verde Muerta Foto más dentro, tío, si es que están dentro como locos Están dentro de los objetivos Bueno, supuesto objetivos Bajan rojas, eh Estos no pican tan rápido Uno roja Ya pasillo, eh, prácticamente Tenemos cámara en el pasillo Uno va Uno ha roto la cámara ya de Por aquí Te hubiera echado uno en breve Lo pineamos ahora Si lo queréis piquear, eh Tira a drone Tira a drone No lo ha visto Está puseando Está puseando la ahí Y otro detrás Está mirando, tío Sabe que esto No Pulsa Y el otro en pasillo Baj Defensores eliminados Misión fracasada Marimos muy rápido, tío Ya, yo no sé por dónde entrar Porque yo estaba con Isa En el 90 Y me mataron desde el punto Pero el printer estaba con la info dada Mucha que había alguien Cubriéndolo, tío Cuidado con eso, tío O sea, la info de printer No puede matar de printer Ay, yo es que estaba Curriendo verde Habían entrado dos ya Verde No voy a cubrir mi espada tampoco Un fuerte De todas formas Esto es como Hizo Solo hay que tener cuidado Tengo que ser Una me gusta Protegan la bomba El enemigo ha encontrado una bomba Vamos a hacer lo mismo Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Tengo printer desde abajo No 90 Fuera ya Fuera ya de la puerta del bridge No hubiera piquéis tampoco Ahora que somos más Ya con los penkills Que cojones Va que la puerta Es del bridge Venga, dos en 90 Exterior Ventana de 90 Acá me parece Ha entrado uno, eh Joder Me come, tío No hay nadie en rojas Dos, tres Tres ya en verde Verde y roja Tres entrando por B Tres dentro de B Tengo C4, eh Me entran todos Joder, es que es una barbaridad Vaca a mitad de vida Black está en pin 4 Tenemos cams, venaz Eh, izquierda de B Derecha ¿Por qué se me levanta? Es que suena, eh, tío Cuidado, coño, tío Entra el backwall Por la puerta El cuartucho de rojas, loco Es que faltaba alguien en rojas En plan Han visto hueco Printer, printer no se cubre desde el gimnasio, tío Tú tienes que jugar en punto, Kai Si juegas en gimnasio No haces nada, eh Eres uno menos Abajo seguro Se ha perdido todo Arriba Sí, pero un peñado se ha metido al rush Y le hace una gafa en un juego Más fácil ganar Solo saben rushear Sí, me voy a pillar la clase Pero voy a jugar con la calva Están jugando muy agresivo Bueno, no es que jueguen agresivo Donde ven el hueco Se meten por ahí todos En plan Van a la puntería Están jugando de puntería Saben que tienen más aim que nosotros Y lo aprovechan Juegan full agro Por eso hay que No hay que picar Porque si pierdes la posición Se van a colar por ahí todos Tienen que intentar jugar más Pancho Eh, ¿Cerrado? Sí, sí Es que tengo la calva Quedan 10 segundos 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Bomba localizada por el enemigo Spawns traseros, todo Escaleras exteriores ¿En la puerta de Menya? ¿Puede ser? Muerto Muerto El 0 fuera de amarillo Bueno, hay que piquear Main, main Hay 3 aquí Hola, Clash No estoy al fondo Eh, Clash, estoy al fondo mal Mal ¿Tú estás seguro de que eso no va cargado? Yo no sé el bug, eh Pero Ya está, info, info No hay cargado, tío Abre la rama arriba A la nocte la comes, eh Está bueno de vida Estoy en punto con ustedes Dame un chute, Doc Para guardar por el video Un juego más cómodo Cuidado el vertical Flash Sí, me voy a jugar aquí Tiran piña, no sé a dónde La nocte, eh Por arriba Oye, no soy yo, eh El pack Rapper de raid Va, que está yendo para main Ah, yo estoy usando ese también de Rapper Miña Back y knock en main Arriba Uno en dos de amarillo Back metiendo vertical ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerta la nocte, printer ¿Para qué? Back te abriendo arriba Puede ser que se haya metido el... Lárcelo, fuera de la medilla Todo arriba, eh ¿Dónde está el frente de mí? El back está en printer De arriba, de medio Ahí hay quien le quiera hacer Si puede, bájate Bájate Sí Te lo dejo En recepción conmigo Sí, sí, sí Me están jodiendo al ángulo a mí 30 segundos Sí, sí, sí María José Le falla una alback criminal Espera, no piques, voy yo Ok El otro sigue en main Jodándonos aquí Se mueve el de main El de main se va Tengo alguna aquí Se tira a pozo Se tira a pozo Ah, no, no, se ha tirado Me puse Buena Tengo una ronda, tío Ahora sí No, 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 se ha tirado No, no, se ha tirado Miguel, revísate El stat que te he pasado Que es el del back Cabrón Conciéntatela a la partida Fogamers Que no llevan nada Yo creo no llevan nada Son mejores que tú, cabrón Son mejores que tú Yo he estado Me ha visto y me ha hecho un Prefire Porque hay gente buena, cabrón Que sabe jugar el juego Que así Ya está No te puedes pegar media ronda Cantando que va cargado Info y punto, tío Cállate Es el de 3DKD, ¿no? En las cuatro partidas Es que cuatro partidas 3DKD Es el chaval Que no, que no, que no Que no es ni ese Ese no es, ese no es El de 3DKD va 2-2 Es el R-Ash No, y estoy hablando Del North No, ché Ese no lleva nada Menos todavía No creo que lleve nada Porque se ha venido directo Luego a por mí Cuando estaba rotando Y si ve a través de las paredes Le sale un monigote Con la posición de Clash O sea, que sabe perfectamente Que soy un tío con escudo No me va a pusear En Zorn, Elan, Zami Van a buscar el pick, tío Van a piquear ellos Dobles a Zami Y Valky también, ¿vale? En printer Cuidado, respawn Estoy en Echo Si no me equivoco Estoy jugando con Sora, Isa Maestro y... Ventana, ventana de verde Me lo cargo ¿Cuánto no me lo cargo? Si lo veo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al TikTok? Se ha jodido, ¿no? Al momento está quedando muy rápido, ¿eh? Se ha jodido el TikTok, ¿no? Pues nada, cierro TikTok No sé qué coño ha pasado Vale, debe de ver ventana, voy a... Eh... Voy a ir quedando con zona de guardia Vamos a ver, chico Mejor ¿Qué? Está en verde What the fuck? Ah, porque Ubisoft es la hostia Vale, vale Bueno, puede ser Puede abrir normal, no sé Te veo en 4 gastado ¿Te queda alguna ¿Alguna aid? Voy a dejarte un drone en recepción Algo me lo cheque Hay notas de la ZAMI esta seguramente Chequame este drone De recepción No, por lo rollo Está en medio de la brecha Está justo en la brecha Hay notas de la ZAMI Del tejado se veía, loco Está enviando la ventana No, esta peña es buena, sí, sí Uno printer Esta peña es buena Sí, ahí está Tenéis que juntaros y aprovechar Ah, me asustaste a tres nomas, cabrón A ZAMI toca acá ¿Qué hacemos? Deberíais atacar juntos Uno por verde solo Y otro de... No asignar Hostia A ZAMI tiene poca vida Es que las únicas flashes que hay son las de Nomad Tenía que ir a la brecha, tío Proto que para la brecha, maestro Que ahí no vas a poder subir Tenemos que centrar ya, sigo No, mira, esta peña está dentro de punto Por eso te he dicho Por brecha Y el otro Cinco segundos Madre mía, tío Qué paciencia tengo ¿Cómo va? ¿Cómo que el de Roja, maestro, tío? Eres una Nomad, tío Tienes tres Nomad Y gastas las tres Nomad Abajo de verde No tiene ningún sentido Y tienes tres Nomad Y tres flashes, loco Es que... No sé No sé Oye, hago magia, ¿no? Con la flor Madre mía, tío Da igual Me pillo después de esto Bueno, están con un puto agujero de bala De estos de cristal Que los retrasados de Byshov Han vuelto a traer los cristales antiguos Y se lo tengo en mente Joder No sé, ¿para qué mierda hacen eso? Somos cinco Sí We are five Oye, maestro ¿El Celsius ha jugado la season pasada? Eh, no Pero va jugando a ratos en casual Eso te voy a decir Tiene que tener Cinco wins Al principio creo que sí Que puedo jugar, ¿no? ¿Qué? Que atacamos Diez segundos y fuera Cinco segundos y fuera Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Creo que hay un CAS Y una ELA Que se han ido como para la zona de Rati ¿Vas a fucear o no? Eh, sí Ah, vale Creí que no, vale Creí que era el maestro Como fucea aquí siempre Hay una ELA Encima de la puerta Un pinto Y se está picando el lesión ¿Dónde está? Espera, que quito la ELA Ya, pero ¿dónde está el lesión? Me he metido ahí En la esquina Tiene que ir Ahí arriba Me piquean por arriba Pero hay un cedax ¿Quién está uno en la puerta? Leccione la puerta ¿Dónde me hay? Cuidado el... La cámara de Valkyrie Uno en un pasillo largo Otro subiendo escalera Piquando al fondo Pink 3 Recursa puerta Buena Solo le queda una cámara a la Valkyrie La trampilla está sin reforzar Vamos a dronear un poco, ¿no? ¿O qué? A ver dónde coño está esta gente Podría Cáser está muerto, ¿no? Uno en baño Uno en baño Otro en cerrado En el cuartito En el cuartito Por dónde puseamos Están muertes ahora No sé, si queréis puse a la amarilla Sí Mierda Vale, uno estaba antes metido en baño No sé si se habrá movido Y otro estaba metido en cuartito Voy a intentar empujar al de baño Estoy en el pozo este Hay uno en A Y el otro se ha metido en baño A la derecha Es hora ¿Te hago paso o subes? Te va, aguanta Pómetelo Tengo un cerrado Cuartito al lado Lo he pillado Vale, vale Un cuartito, ¿eh? Cuartito, encerrada Hay un gu aquí A ver si Vale, bueno Ahí está Nice Good attack Y otra vez Monty Lo pican todo Salen todo el rato Si es que son unos putos chimpancés Hay que aguantar Y... Y se les mata Me han hecho línea Para que no pueda pusear fácil Por ahí con el monte La nueva Y el... Los copos El último es Vigil El último es Vigil Y está por radio Me quedo con la finca No sé Ojo, spawn Han cerrado al final Hay uno con Mencher El Vigil creo que está Arriba de Blancas Top de Blancas Cama de Valkyria Ahí Vigil está en baños Joder, cuanta vida Aquí, la Valkyria En PIN 2 En el gimnasio Encerrada El Vigil me ha salido por arriba ahora No sé Vigil lo tengo Pues... Si no es Vigil esto Yo tengo a Vigil aquí, creo Aquí metí dentro Vale Uno sube a Amarilla Muerto Vigil Tengo baños Chilling Cerroneo Escopos en Escuba Tienes uno justo pegado en la puerta Para los del Vertical Y por detrás No ha entrado nadie conmigo No ha entrado aquí La Isa detrás de mí Joder Tiene una escopeta Ahí sale Tengo uno en baño Escopeta Coge la distancia Baño Muerto Muerto, baño Lockers El último es escopos Acordaros Se rota Se mete en A Se ha metido en A Y el otro en la puerta de B Baños, baños O sea, lockers Coño Lockers y A En A a la izquierda Está como en el cuartito Casi debe de estar En el cuartito Está Ah, no es el de lockers ¿No? Tenéis una No, no, no El de punto Tenéis una granada Y podéis ir a refrago Está en el cuartito Aguanta, Ram Aquí, puceando Puceando Delante de T-Ram A la izquierda A la izquierda A la izquierda Refrago Buena Bien Oye, no me estás enterando Con los pinks Me estás metiendo Claro Se está yendo mi hueca A la izquierda Y sigue mirando El pixel Entre la Sam El mueble Oye, vosotros tampoco Lo habéis dado Info con el dron No, no, claro Pues yo me había quedado Con el calde Que estaba en cuartito A ver, si estás apuntando El pixel Y mi huele Te está diciendo a la izquierda Que info de dron Le vas a dar Si mi huele Te está diciendo Dónde está Pero es que no estaba A la izquierda Había cruzado ya a la derecha Ya, pero que no me había caído A la izquierda De la ram A la izquierda De la ram Esto es Sí, sí Que mi cabeza No me había Cargado ¿Sabes? Vale Vamos Acá Han abierto Bueno, es que se están colando Todo el rato Voy a llevar cepos Ponte una melu Aquí, maestro Eres tú, ¿no? O eres Pues Me hace una melu aquí Para por si entran por el gris ¿Estás abrándome? Esto lo reforzamos Sí, sí, ¿no? El estándar Bueno, me hacen por abrir Pero Ahí no se Por la puerta Del bris Que este Vale Bomba localizada Por el enemigo El tepo de rojo Has cambiado Sí Cuidado de Verdes ¿Cuánto gente pone por arriba? Por arriba 90 Sí, como siempre Que alguien juegue en rojas Por fin Eh, me voy de aquí Me voy para allá ¿Juega esto aquí, maestro? Cuidado con la ventana Que están tirando Desde Wallvan ahí Ventana de printer Ventana de printer Merocams Estáis Están mirando ventana de printer Puede ser que vengan por aquí, eh Ya te voy atrás, eh A ver Dronea Salta, ha saltado Ha saltado, ha saltado Ha saltado, ha saltado Printer Vale, hay una en printer Al loro Decíamos que hay uno de dos Al menos uno fuera de ventana Me rompen todo con el Yo te tengo la ventana de rojas, maestro Printer Diría, ¿no? Muy buena Joder Ya está, no hay que piquear, tío Fuera de la brecha Va por el puto culo Vuelvete con el robot, si no Es que está muy tocado el otro Voy a rentar Ventana, sí ¿Eh? Está Verde, súper verde Fuera Hostia, ya está Verde, tío Está ahí bloqueado Está dentro, ¿no? No No está fuerte, de verdad No está fuerte Verde A la izquierda está Sí, está a la izquierda ¡Venga, tío! Se ha cruzado Tenemos la cámara del otro lado, eh Justo en 90 Qué buena, tío Equipo atacante Misión completada Vale, hostia, me ha dado este cabrón Vale, vamos Lo he flipado Abrimos verde, si podemos 90 Pues no sabría qué decirte Y si abrimos todo Yo voy a Termite Abrir adelante también Porque cuando dicen No piqué Piqué Mítico Debemos localizar una bomba Venga, va Están abajo, creo Arriba, arriba Arriba Pues hay un tío Que está abriendo Uno acaba de abrir algo, eh Al otro lado del mapa Está cerrando El trono ha localizado una bomba El eco En la otra torre Tenía la puerta abierta Para coger el ramper Debe lo que te deja Troneado muy fuerte Esto lo voy a pillar con la Con la correa Este da un su cuna Bomba localizada Vayan a su posición Y desactiva ¿Va a treparse en la mierda? ¿O no? Va a cerrar el spawn ese ¿Va a un kill en ventana también? Ya, va a cerrar Nada ¿Había a Zami? O ni puta ya Sí, ni idea Está a la izquierda De la ventana Está ahí en 90, eh Justo Necesito un thatcher en main Cuando puedas Estoy Voy Estoy yendo Alerta Alerta El pitch Roto un eco Son moody Abro un agujero en rojas Lesiones están en verdes Sí, lesiones en verdes El muro está encerrado en el muro ¿En qué muro? En el ping 5 Ahí Está ahí detrás metido, eh La Zami salió de la puerta A la puerta del bridge El bridge No hay La survived La samni salió con la puerta Tienes al mute izquierda izquierda amor, pero en plan dentro, ¿sabes? Muerto, muerto el mute. ¿Qué estaba haciendo? No, no, era el cuerpo del mute. Vale, vale, digo que estaba curando a alguien que era. ¿Cómo hacemos? A ver. Winter y Mainbridge nos lo cura. Como si no los dos por... Tienes de humo, podéis intentar... No, 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 tienes de humo. Vamos a intentar baiter algo. Un humo a roja, un humo al fondo. No humos para plantar, sino... Humo al fondo, humo a roja y pushen. Si conseguís rascar un alquil y plantar. Por brecha, por brecha. Uno en roja, eh. Tirense al refrag ahí con dos cojones y ya está. ¡Ah! Y le da al otro también, tío. Era bueno, era bueno. Descendemos abajo, va. Buah, qué suerte ha tenido, tío. Buah. ¿Qué dices, Eva? ¿Cómo estás, niña? No pasas por aquí, ¿eh? Todavía hay fiesta, niña. Buah. Partida dura esta, ¿eh? Bueno, la calva, ¿no? Ahí, caído bien. Sí. Para control de las escaleras exteriores. Van a jugar más calmados, supongo. Bueno, vamos a ver. Ojalá, pero tía, si te tiras el día de fiesta... ¿Cómo que ojalá, perra? Hasta el día de... ¡Bingo! Estos son bastante buenos. Estos son muy buenos, eh. Esto es una partida libre. Son buenos, son buenos, sí. Esta partida es... Es dura. Más como la de estos días atrás. Bueno, puede ser. Hay drones en la dronedita exterior. Faltan diez segundos. Cinco segundos. Unos, cuatro, si no hace. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Unos, dos. Unos, dos. Unos. 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 Tengo que poner chat en la pantalla para poder poner hola youtube. Lo he pensado, eh. Ponerlo igual arriba a la derecha, un chiquitito. debajo de mi está silenciado ya, el timus está aquí fuera de baño flores fuera también y nomad, gasta una nomad para el run out me están intentando encerrar mírenme cámaras porfa, los tengo conmigo aquí alguien muerto el bueno? has matado al bueno, ya chilling si, pero me están buscando entre todos si, pero me están buscando entre todos vale, me escapé nomad? si cuidado class flores siga outside si, otro de blanca millo blanca se baja eh como? nos ha muerto? ok blanca se ha bajado blanca, se está bajando blanca debería moverse tío, debería haberse muerto con su puta clem me ha matado fuera de escaleras exteriores eh chicos al loro con el flores no no están escaleras abajo en el pocito está dentro de hecho yo creo porque lo estoy oyendo ese no era, es flores calma chicos 4 para 2 hay un están conmigo también eh estoy oyendo pasos en escalera si, el deimos en hatch por la sala de la hatch y el otro suena en escaleras exteriores eh me está buscando a mi el deimos palma amarilla el deimos juega divertica del uni se quedan sin tiempo eh eh main stairs main stairs zord juega mas pa main main stairs el pavo intentando acuchillar los alambres creo que es el flores si los dos debes buena defuse entra por al fondo a red al final he toperon al final faltan 10 segundos buena no me creo muy falso cielo de la calva la claymore no me mata a mi no a el ve slamed muy bien una partida complicadisima he robado la kill ahí un poco la verdad a que ella en a a tá ¡Gracias!